El camino que viene, la tercera es la vencida. Ese es el objetivo que tenemos al final de toda la jornada que hemos estado preparando hace mucho tiempo millones de mexicanos. Hay que recordar algunos datos que nos parecen importantes. Antes que otra cosa, volvemos a decirles que las encuestas pueden ser manipuladas. Acuérdense nada más que esta gente que ha salido a decir que las encuestas que favorecen a alguien son las que tienen valor. Después, cuando cambien los porcentajes, van a decir que no lo tienen. Tengan cuidado, las encuestas manipulan, no hay que creer en ellas. En 2006, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 14.756.000 votos. Calderón, 15.284.000. La diferencia aparentemente es muy pequeña, en realidad lo es. Pero bueno, lo que tenemos aquí de dato que llama la atención es que el PRI había obtenido 9 millones de votos. Para 2012, las cosas cambiaron. Andrés Manuel obtuvo prácticamente 16 millones de votos. Es decir, subió más o menos un millón de votos. Peña obtuvo 19.220.000 votos más o menos. Y el PAN, 12.786.000. Es decir, el menor, el que menos votos obtuvo de estos tres, en el 2006 obtuvo 9 millones. En 2012, casi 13 millones. El PRI pasó de 9 millones en 2006 a 19.220.000. 10 millones de votos más. Andrés Manuel, solamente poco más de un millón. ¿Qué es lo que va a ocurrir en 2018? Fíjense, hay muchos factores que son muy interesantes de estar analizando para lo que viene. Primero, el avance de Andrés Manuel es consistente. Es decir, esos votantes que tiene difícilmente votarán por otro. Es decir, que tendríamos en esa posibilidad de escenario considerar que todos los independientes van a atomizar, no a Andrés Manuel, sino al votante que no sabe por quién hacerlo, y también le van a pegar al PAN y al PRI. Es decir, ahí va a haber fracturas. Por más que quieran hacerle, los grupos van a querer negociar la cantidad de votos que ellos pueden ofertar. Los candidatos, como la Marihuanita Zavala, ellos van a querer tener esa posibilidad. Pero, ¿cómo es que logró el PRI sacar a 10 millones de PRIistas a las urnas en 2012? Ah, pues compró el voto, dicen. Pues sí, sí lo compró. El problema que tenemos es que nosotros no podemos basarnos en solamente las quejas y la denostación para evitar un fraude. Se necesita que, evidentemente, hagamos una acción política en las calles y que hagamos que la gente se convenza, no solamente por Andrés Manuel, que salgan a votar. Es fundamental para que las cosas cambien. El PRI, el PAN, ellos, el PRD, van a salir a comprar votos. Pues díganme ustedes si es algo que no sabían. ¿Es una sorpresa? Ya saben qué va a pasar. Entonces, si ellos tienen esta capacidad de que pasaron, fíjense nada más, si el tercer lugar pasó de 9 millones a 13 millones, pues son 4 millones de votos. Y después tenemos que Calderón y Peña, pues siguen teniendo demasiados. La única manera es convencer en serio. Ellos van a hacer sus carruseles, ellos van a comprar los votos, ellos se van a pasar por el arco del triunfo, todo lo que sea lo legal. El asunto es que ya lo sabemos. Y hoy, que estamos en noviembre de 2017, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que no vayamos en contra de los que van a vender su voto? Sino que obtengamos más votos de la gente que no ha salido a votar. Ahí también tenemos algo bien interesante. En 2006 salió el 58.55 del padrón electoral a votar. Y ahí nos hizo el fraude Felipe Calderón. En 2012 salieron a votar el 63.14% de todos los votantes posibles. Es decir, también se incrementó la población votante. Pero sigue habiendo más o menos 40% de la población que tiene derecho al voto, que no sabe por quién hacerlo. Te estás tardando. Así que, si conoces gente que pueda votar por Andrés Manuel, pues tenemos más de 600 videos en El Hijo del Rayo que te pueden servir para apoyar esta posibilidad del cambio verdadero. Obviamente te pedimos que te suscribas a YouTube y que estés todo el tiempo compartiendo los videos a través de WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Twitter. Dale like a nuestra fanpage. Y de esa manera vas a tener mucho más información de todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que, pues suscríbete. Y por supuesto, dale like a Facebook. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!